Música Estamos hoy haciendo aquí la presentación oficial del mundial del año 2014 que se va a celebrar en España y en concreto en Madrid donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de los mejores equipos de básquet del mundo a partir del día 6 de septiembre empezarán los partidos en Madrid, los octavos de finales y hay todos los que tengan lugar hasta la final a mediados de septiembre Es una gran fiesta del deporte en donde vamos a tener la oportunidad como en otras ocasiones de apoyar a la selección española a nuestros magníficos jugadores de baloncesto que también nos han dado muchísimas alegrías Vamos a contar con la participación de muchos miles de voluntarios que también van a ayudarnos a que esta fiesta del baloncesto de la Copa del Mundo sea una auténtica fiesta para todos y yo invito a todos a que participen en este magnífico espectáculo que va a ser este campeonato del mundo Es una magnífica oportunidad, es la segunda vez que se va a organizar un campeonato del mundo de España y ojalá esta vez podamos, además de organizarla como lo organizamos poder levantar la Copa de Campeones aquí que es lo que nos gustaría a todos los españoles